Para antonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en... ¡La agarró sabroso! Ya despejaron el peligro. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Se la sacó el rival! Cuesta pierna, pero al final nada de éxito. ¡La ha recuperado! ¡Decide ir largo! ¡Pega un trazo largo! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Veiser! ¡Stuttgart! ¡Y se le concede un tiro libre! Beyser Esto es la buena Va al flanco del adversario Este sí tiene calidad Keita Va hacia el extremo izquierdo Keita Buscan hacer daño por la banda Pase cruzado de Keita Se siente aliviado de haberla despejado Ah, no, bueno Impacta al arco ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! Vamos por más impresionante Y aquí se terminan los primeros 45 minutos No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Aquí vamos con la segunda mitad Stuttgart Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo Poca posesión de la pelota y casi sin disparos Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo Lo intentó solo pero sin éxito Veis La patea hacia adelante Eliminados gracias a una contundente defensa Acá hay doctor, este es como usted Se entiende bien con ese muchacho Vamos a ver qué hace Está buscando penetrar Centra el segundo palo ¡Mira lo vamos acá! Despeja por focos ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Y va para adelante Vaya partido cerrado Apretado, nublado el que estamos viviendo Despeja, enorme cabezazo Le faltó una decisión para definir Tremendo Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien ¡Corre! Falta una decisión fácil y justa al final Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Está buscando mucho valor en esa jugada ¡Se tropieza! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo ¡Corre! Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Un despeje Digamos decente ¡Qué se apuren! ¡Estos dramáticos! ¡Se está acabando el partido! ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! Los dos conjuntos Han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie Abriera ningún hueco En sus defensas ¡Muy bien los dos porteros! Los dos equipos Se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daños A nombre de Luis García Cristian Mórtido Y les agradezco